ah mira ven ella no le dijeron que tenía cáncer en el colon no su hija le dio el paquete y la pulsera el paquete también no no más la pulsera porque el paquete no lo encontraba lo llevo pero con la pulsera con la pulsera yo me la pasé en mi estómago y estaba muy hueco y usted me dio para mí bendito a dios estas yo las exorcizo aquí la medalla de san benito y te dijeron que ya no pero llegan las callas de esto que ayudan mucho a la gente